En este espacio hemos dado un seguimiento muy puntual a lo que ha ocurrido en el caso de la detención y desaparición durante cinco días del joven Marco Antonio Sánchez, estudiante de la prepa 8 de la UNAM. Es un caso que a pesar de ese seguimiento, pues a mí me tiene perplejo. Hay una serie de cosas que no alcanzo a comprender. Pues la imagen de un chico estudiante y aparentemente estudioso que practicaba artes marciales, que tocaba el piano. Y de repente, pues este joven desorientado, que algo le sucedió. Necesariamente algo le sucedió. Por supuesto, parto de mi pobre conocimiento público de su vida previa a partir de testimonios e imágenes. Pero aún así, creo que algo le sucedió. Y lo vamos a platicar con Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, con quien hemos hablado en otras ocasiones. Juan Martín, bienvenido nuevamente al programa. Muy buenos días, Pascal. Gracias por esta oportunidad. ¿Compartes esta incredulidad que acabo de expresar, de no saber qué le sucedió a este muchacho? Sí, pero además, Pascal, yo diría que como muchas gentes en el público, indignación también, porque es como inexplicable que nuestras instituciones, particularmente la policía, como ha venido siendo evidente, no solamente es el caso de Marco Antonio, o sea, son muchos otros jóvenes que por su apariencia o por su actitud son detenidos bajo sus, digamos, sospechas, digamos, inexplicables, pero que en el caso de Marco Antonio, y no sabemos cuántos más, tienen un desenlace fatal para la vida de este adolescente. Hay que tener presente que tal y como lo describes, Marco Antonio sale de su casa el martes 23 para encontrarse con un amigo, ir a la prepa, tomar fotos, y por lo que sabemos del entorno, los profesores, los compañeros de clase, pues un chico bastante activo y con mucho ímpetu, y seis días después, después de un gran sufrimiento familiar, yo diría nacional, regresa Marco Antonio en otra persona, no solo en las lesiones físicas y demás, sino particularmente en su cerebro que está pues en una condición bastante seria, aún sin un diagnóstico exacto, lo que sabemos y lo que está en el reporte médico inicial es delirium tremens mixto, delirium tremens mixto, que esto, digo, se ha explicado que tiene muchos motivos, puede ser por golpes en la cabeza, puede ser por una exposición fuerte a traumas, eso no lo sabemos, esto, por eso es importante solo entender que este primer diagnóstico habla de un resultado de algo que sucedió, que todavía Marco Antonio no tiene la posibilidad de explicar, conoce a sus padres, habla muy poco, tiene por supuesto un discurso desorganizado, y se está esperando a que se pueda tener una condición de salud que permita, pues que empiece a platicar en lo que esto pudiera significar una explicación, pero en tanto hay que tener presente que la primera vez que se perdió de vista o perdió contacto con él fue en una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública, el segundo momento que se sabe de él, hacia el sexto día casi, es en manos o en responsabilidad de policía del Estado de México, es lo único que tenemos como evidencia, no hay otro material que nos diga cualquier otro escenario. ¿Tú sabes si es reversible esto que se ha diagnosticado? ¿Es decir, volverá a ser el que era o por lo menos tendrá condiciones de relatar qué fue lo que le pasó? Pues ahora mismo es un coventurado, yo estaré desde la esperanza, desde el deseo profundo que tenemos que sane, que vuelva a continuar con su proyecto de vida más allá de este hecho tan lamentable, y bueno, ya hemos también sugerido desde Radim a la familia considerar la posibilidad de solicitar que se haya llevado a otro país en otras condiciones para que pueda, es decir, la prioridad es la vida del marco. Claro. Y es importante que todos nos enteremos que sucedió, que se castiga responsables, pero la prioridad es subirse. Pero hay prioridades, ¿no? Hay listas de cosas importantes y la primera es asegurar que pueda, o intentar que pueda volver a ser el que era y pueda de esta manera pues tener una vida plena. Ahora, las preguntas que se derivan de los hechos del 23 de enero son diversas. ¿Por qué se le detuvo? ¿Por qué si se le detuvo y la versión de la policía es correcta, que no apareció quien lo denunciaba por robo, pues no se llamó a su familia siendo menor de edad? ¿Qué sucedió con él durante estos cinco días? ¿Por qué en Tlalepantla no le ayudaron? En fin, hay una serie de incógnitas en torno a este caso que necesariamente tienen que ser respondidas y resueltas, yo creo, Juan Martín, porque esto le puede pasar a cualquier otro chico. Efectivamente, mira, yo creo que aquí hay varios elementos clave. Estamos hablando de un ser humano, de una persona joven, que como mencionaba, tiene un proyecto de vida que ha sido, digamos, una dinámica de música, piano, karate, y que ha sido interrumpida por una detención arbitraria. Las autoridades tienen responsabilidades todas para, no solo explicar, sino para sancionar. Lo voy a decir un poco feo, o sea, no se perdieron unas llaves. O sea, un adolescente, de acuerdo a la, no solamente a la normativa, al sentido común, no puedes, no solamente abusar de tu poder, sino exponerlo. Lo que hemos estado insistiendo es que se tiene que investigar con una intencionalidad clara de que esto no vuelva a suceder. Es muy preocupante ver autoridades de alto nivel, no solamente desestimando los hechos, sino queriendo reducir a un error de protocolo. Y no estamos hablando de esto, estamos hablando de una detención arbitraria, de que la misma normativa nacional, el sentido común, es el que tienes que avisar a los papás, que tienes que llevarlo con una autoridad, en este caso al Ministerio Público, si es que presuntamente era señalado por un delito. Pero nada, esto sucedió. Y tenemos a un adolescente, seis días después, destrozado, que paradójicamente está en manos de la autoridad del Estado de México, sin que tuviera registro de su estancia en ese lugar, sin que ahora mismo se sepa si se consideró no avisarle, ya no a sus papás, porque seguramente no podía hablar, pero alguna dependencia como el DIF u otra, porque era claramente evidente en estos videos, no estaba bien, que tenía como confusión y demás, pero lo que se ve en esos videos claramente es que lo llevan y lo sacan policías. Eso lo tiene que explicar la autoridad, no solo de la Ciudad de México, sino del Estado de México. Entonces, las evidencias ahora únicas disponibles que la autoridad ha aportado, es que todo el tiempo estuvo en manos de policías. Entonces, esos días que no sabemos de ellos, donde la policía dice no saber, no lo tienen que demostrar. Porque de esta manera corremos riesgos. Por supuesto, y uno en una sociedad democrática, uno esperaría que un policía es un apoyo, es decir, no solamente no incurrir en una detención arbitraria de un menor de edad o de cualquier persona, sino que en una circunstancia en que una persona evidentemente está en problemas, pues que la policía sea el respaldo de esa persona para regresar a su casa, para resolver un tema de salud, en fin, así tendría que ser la policía. Efectivamente, y hace mucho que este es un debate en la Ciudad de México que no se ha querido afrontar. La Comisión de Derechos Humanos del Instituto Federal ha emitido ya en muchas ocasiones recomendaciones por tortura, por detenciones arbitrarias, por participación de la policía en hechos delictivos. Solo hago una mención de tres hechos que el público quizás recordará. Los Elegidos de Dios en 2010, un llamado anexo que secuestaba a privada libertad a chicos callejeros e indígenas con la ayuda de la policía, a quien le pagaba mil pesos por cada persona, y los tenían en esclavitud laboral y en algunas víctimas de violencia sexual. Se procesaron a 21 personas por este hecho, esto ocurrió en Iztapalapa, 2009-2010, pero ningún policía. Y hay una recomendación, la gente puede encontrar la información como los Elegidos de Dios. Bar Heaven, trece jóvenes, personas jóvenes desaparecidas, se procesan muchas personas, se entreguen cuatro policías que se mostró estar vinculadas al crimen organizado. 2012, no sé si recuerdan este hecho, en Reforma 222, un centro comercial, un operativo contra los llamados chacas. Por su apariencia, sin ninguna denuncia de robo, de alteración del orden público, un operativo de más de trescientos policías para detener ciento cincuenta jóvenes por su apariencia. Entonces, sí tenemos prácticas sistemáticas, y ahora con el caso de Marco, está surgiendo muchas denuncias en redes sociales de que no es un caso aislado, que les pase con frecuencia, afuera de las prepas, que los acusen de una persona que dijo que te robaste el celular, los revisan, y a cambio de no denunciarlos, o no llevárselos, les roban su celular o el dinero. Esto ya lo sabe el secretario de Seguridad, que lo hemos explicado, quedó en disposición de abrir una mesa para revisar estos temas, pero yo te diría, Pascal, que el solo de cumplir con las recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad le ha hecho la última década, cambiaría todo. El gran problema es que no se cumple de manera reciente, sino solo se simula, o solo se hace para cumplir, diga una palomita, pero no realmente para cambiar una institución que, como tú dices, y creo que todos lo tenemos claro, nos gustaría confiar. Pero es inevitable, y no quiero generalizar, pero que cuando se acerque un policía, tu primera reacción es hay que cuidarte, ¿no? Te puede extorsionar, te puede querer, pero no necesariamente confía, y es muy preocupante en una ciudad como esta. Pues sí, Juan Martín, creo que este caso es en muchos sentidos paradigmático, y por eso es tan importante darle seguimiento. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Al contrario, muchísimas gracias por esta cobertura que permitió, junto a la Invención Nacional, que Marco Antonio, en un caso único, atípico y poco frecuente, regresara con vida. Con daño, sí, pero con vida, y eso es lo importante. Eso es lo importante. Gracias, Juan Martín, un fuerte abrazo. Gracias, buen día. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim.